¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Yonaymi, un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estos lindos conejitos los cuales se hacen con tan solo dos globos y si ustedes quieren adicionarle la zanahoria, bueno pues necesitaremos dos pedacitos más de alguna otra figura que nos haya sobrado así que bueno, vamos a ver cómo es que se hacen vamos a ocupar dos globos del número 260 a 8 dedos sin inflar cada uno y vamos a iniciar con el globo blanco vamos a hacer primeramente una bolita de este tamaño y vamos a hacerla pellizco recorremos el aire y vamos a hacer dos salchichas de aproximadamente 3 dedos una vez que ya las tenemos así vamos a unirlas tirando el globo aquí en el pellizco y nos tendrá que quedar así recorremos nuevamente el aire y lo siguiente es hacer dos pedaguitos pequeños de este tamaño que vendría siendo aproximadamente con una salchicha de 6 dedos recorremos nuevamente el aire y nos tienen que quedar así esto tiene que quedar hacia abajo y el globo lo recorremos hacia arriba así es como va quedando ahora vamos a hacer una salchicha de 4 dedos hacemos ahora una bolita y la vamos a hacer pellizco ahora hacemos nuevamente otra salchicha de 4 dedos y giramos el globo alrededor de los pétalos que acabamos de hacer y nos queda de este modo estos serían sus cachetitos vamos ahora con el otro globo hacer nuevamente una bolita pequeñita la hacemos pellizco nuevamente y vamos a pasarla por en medio de estas dos salchichas que hicimos primero con el globo blanco y nos queda así vamos ahora a pasar el globo hacia arriba y de esta manera al pasar el globo hacia arriba aseguramos ya el pellizquito si se nota la boquilla pueden ustedes esconderla aquí en medio para que no se vea y nos queda mejor su globo ahora vamos a hacer una salchicha del mismo tamaño que estas que es de 4 dedos recorremos el aire y vamos a unirlo aquí al pellizco ahora recorremos nuevamente el aire y vamos a hacer un pétalo de aproximadamente 4 dedos giramos y vamos a hacer otro del mismo tamaño recorremos el aire si ustedes gustan pueden medirlo antes de girarlo ahí están del mismo tamaño ahora vamos a hacer dos vueltas paso el globo por aquí para asegurar que no se mueva y listo miren ya habrán quedado formadas las orejitas ahora vamos nuevamente a hacer otra salchicha de este tamaño de 4 dedos nos queda así vamos a hacer otra del mismo tamaño y vamos a pasar el globo por el medio de este tamaño y vamos a dejarlo así hacia enfrente ahora lo siguiente es hacer una salchicha de 8 dedos nos queda así vamos a hacer otra del mismo tamaño y nos quedaría de este modo vamos a sacar el aire excedente que tenemos aquí y vamos a hacer un nudito ahora vamos a pasarlo nuevamente por el medio para que quede un nudito le damos así unas dos vueltas y vamos a cortar el excedente y habrá quedado ya de esta manera ahora con el globo blanco restante vamos a hacer una salchicha del mismo tamaño que esta que fue de 8 dedos ahí esta vamos ahora a calcular con este globo restante a modo que nos queden dos salchichas del mismo tamaño mas un pedacito extra que será el rabito y vamos a pasarlo por el medio de las dos salchichas rosas ahora pasamos este globo para que ya quede unido y vamos a hacer la otra salchicha del mismo tamaño que esta y cruzamos así y restamos por aquí para que quede más suelto y no se vaya a deshacer la torsión que acabamos de realizar una vez que ya lo tenemos de esta manera lo siguiente será empujar este globo blanco hacia enfrente y acomodamos esta parte estos globos rosas tienen que quedar hacia hacia atrás y por encima vamos a poner los cachetitos acomodamos el pellizquito que quede así sobre el pecho del conejito y esto va a hacer que tenga mejor forma ahora solamente hay que dibujar los ojitos con dos óvalos de la siguiente manera y ya si ustedes quieren pueden ponerle también una rayita en color azul para que se vea más expresivo el ojito y lo mismo vamos a hacer de este otro lado ahora ponemos unos puntitos aquí tres de cada lado y ahora para los bigotitos se los podemos pintar aquí también o en esta parte ahí ya es a elección de ustedes ahora es opción de nosotros aquí en donde está el pellizco que simula hacer su boquita ponerle un poco en color rojo para que simule su lengua y se vea pues mucho más bonito vamos a necesitar dos pedacitos de globo en uno en color naranja y otro verde si ustedes tienen de este que es al globo anaranjado en 1.60 pues está mucho mejor ya que quedará un poquito más delgada la zanahoria si no pueden usar también el 2.60 no hay problema y queda bien vamos a recortar un poco y a inflarlo este pedazo lo vamos a dejar ahorita pendiente para poder hacer un nudo y después lo cortaremos ahora con la parte verde más o menos del tamaño de su dedo anular vamos a cortar un pedacito vamos a cortar un pedacito y vamos ahora a doblar esta parte y a introducirla justo en medio del cachito que acabamos de cortar y les tiene que quedar así ahora justamente por esta parte del medio abrimos y vamos a introducir este pedacito de globo que quedó aquí una vez que ya lo tengamos de esta manera lo sujetamos bien de aquí para que no se vaya a zapar la parte que metimos recorremos bien el globo verde y vamos a hacer un nudo para que ya quede así si gustan pueden hacer un segundo nudo para que quede pues mucho mejor ahora vamos a cortar el excedente y miren se ve así para que no se note esta unión es que metimos el pedacito que les mostré anteriormente miren de esta manera ya queda tapado ahora ya nada más vamos a cortar en tiritas estos dos globos así con las tijeras o si gustan ustedes pueden dejarlo así como se los mostré anteriormente a mi me gusta más hacerlo así en tiritas acomodamos bien y miren así ya quedó lista la zanahoria ahora ya nada más es cuestión de colocársela a nuestra figura aquí en la parte del medio y podemos dejar así nuestro conejito o ponerle una varita de estas de plástico que ya nos venden así colocársela de este modo para que la sujeten los niños así bueno amigos pues espero que esta figura haya sido de su agrado sobre todo que les sea de muchísima utilidad por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego y 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